A veces las máquinas juegan a favor nuestro, ¿eh? Y bueno, se trabaron ahí unas máquinas, no podemos ir al corte, así que acá estamos con Gabriel Borla para adelantar su micro astrológico. Toda una sorpresa, ¿viste? Que a veces estás en contra y a veces... A veces a favor. A veces te apuramos y a veces te angula, a veces no te angula. Claro, hoy te angulo a favor. Bueno, con cuidado. Sí, con cuidado. Bueno, justamente, hoy es un día de cuidados. Sí, viste que nos parecía que teníamos que buscar una explicación de por qué no sale, no sale, no sale. Vi y la verdad que dije, bueno, es un día complicado. Tenemos un día en el cual podemos tender a pequeños abusos o pasar por situaciones en las que las bromas justamente se salgan de curso. ¿Por qué? Mira, a mí me parece que... No, porque yo soy una persona que tiene muy buen humor. Pero siempre sus bromas se salen de curso. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Hay un exceso siempre. Bueno, es cierto, hay un exceso. Hay una tendencia a trascendernos límites, a pasarse de rosca, digamos, y haciendo cosas que realmente pueden traer consecuencias. De todas maneras, es un día también para regularizar trámites, todo lo que tenga que ver con papeles, la letra chica de nuestros acuerdos, tácitos o escritos. Tienen que tener mucho cuidado en lo que hablan también, porque es un día muy serio en el cual, digamos, las personas tienden a probarnos, o nosotros eventualmente podemos probar a otras personas y llevarlas a límites. Digamos que esta situación en la cual hay pruebas es un proceso normal en todas las personas, en las cuales necesitamos ver hasta dónde llegan las cosas o a dónde pueden acabar. Justamente le decía a Leo, hay un límite. Hay un límite. Hay un límite que necesitamos a veces, como los chicos, porque es un día niño, un día infantil, en el cual los chicos llevan las cosas a un límite para ver hasta dónde llegas y ahí se nota dónde está la autoridad. A nosotros nos pasa eso con el león. Pero lleva, lo lleva, lo lleva. ¿Usted lo dice con las harinas? No, no, no. No, 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 cuando esta mañana me dice ¿me podés informar a mí a través de WhatsApp algo que yo informo en mail general? Dice, yo no leo los mails. A mí, mandame un WhatsApp. Es bien de Leo. Hay un límite. Y es como el rey que quiere único. Bueno, entonces estamos con aires Leo Sagitario que tienen muy buenas tendencias en general, aunque la luna en Capricornio del día de hoy los advierte, especialmente a los arianos, en cuanto a las responsabilidades y justamente los abusos que puede haber en torno a su autoridad supuesta o la que padecen también de parte de sus jefes. Es una tendencia en la cual tienen que confrontar o probar justamente los límites en sus funciones porque puede haber algunos abusos. Así que tengan bastante cuidado. Están muy sensibles también a la autoridad. Así que piensen un poco por dónde les pasa el tema de, digamos, de la obligación, el límite y la cuestión del cumplimiento, que es un tema clave álgido en el día de hoy. Las personas de Leo, en una jornada en la cual tienen que prestar atención a su trabajo, a la eficacia, a los pequeños detalles. También la salud es de cuidado. Fíjense qué comen, qué no comen, porque hay una tendencia a que estén excedidos. Justamente lo que decíamos antes, el tema del exceso que nos lleva a un lugar límite en el cual nos damos cuenta realmente de dónde podemos desbarrancar. Las personas de Sagitario, en una jornada buena para los dinerillos, o sea, tienen que tratar de hacer alguna compra, manejar un poco mejor las finanzas y justamente los abusos o cuidados consisten en eso, en tratar de ver cómo están nuestras finanzas y tratar de no abusar de nuestros recursos o bien no pensar que tenemos más o menos de lo que tenemos. Las personas de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio son las más beneficiadas, ya que la Luna en Capricornio beneficia a los taurinos en metas a largo plazo. Aunque hay una tendencia también a abusar de nuestras metas o a tener proyectos que están desfasados con la realidad, puede haber un intento de manipulación para alcanzar aquellas cosas que nos proponemos. Así que traten de cuidarse mucho en lo que respecta a abusar de otras personas en el sentido, digamos, de pedirles más cosas de las que corresponde y llegar a un lugar en el cual, digamos, podemos quedar como personas, digamos, abusivas en un punto o aprovechadoras. Así que ojo con eso. Las personas de Virgo en una jornada muy buena en lo que respecta a emprendimientos, también con cuidado porque esta jornada justamente nos va a llevar al límite y vamos a tener que retroceder. Es una forma que tenemos en este momento de quemar karma, de hacer alguna clase de movimiento que implique algún aprendizaje. Las personas de Capricornio con la Luna en el signo, muy influenciadas por este astro que implica algún nivel emocional bastante importante, susceptibilidad, con tendencia también a que lleguen a un nivel de abuso en cuanto a querer, digamos, ir más allá de lo que les corresponde, tratar de, digamos, romper sus propias barreras o quebrar un poco su energía vital a través de un exceso de actividad. Los geminibriacuarios, los geminianos, van a tocar fondo también en cuanto a sus límites, van a tener que volverse muy serios, muy reflexivos, justamente este signo que es juguetón, normalmente muy curioso, y que mantienen una actitud juvenil durante toda la vida en el día de hoy. No es así, está la conjunción de Mercurio con Saturno que implica que su regente, que es el planeta Mercurio, se tope con los límites restrictivos que impone el planeta Saturno, por lo cual van a tener que encarrilarse de alguna forma en los rigores de las situaciones, no por el lado expansivo, que a veces pueden, digamos, disfrutar. Así que traten de manejarse un poco con rigor, a la vez con ternura o con cierta aptitud de escuchar al otro, pero manejen muy bien el tema de los límites, porque es un día complicado en el cual las personas van a tratar por distintos lugares de generar abusos, obviamente abusos de confianza, abusos de poder, situaciones en las que se pasan de mambo, manipulan la situación para tratar de obtener algún beneficio. Las personas de Libra, en una jornada en la cual tienen que prestar atención a sus familias, a sus vínculos familiares, pueden provenir de allí los abusos, a las situaciones en las cuales hay cierto límite, tienen que tratar de tener cuidado con los gastos, en el hogar y tratar de hacer algún cambio, transformación, por cierto, que eso es para todos los signos, es un día muy transformativo, pero para este signo Libra tiene que ver con el hogar. Las personas de Acuario, en una jornada complicada, la luna en Capricornio hace que estén introspectivos, metidos para adentro, tendientes a necesitar apoyo psicológico, ayuda, de alguna manera también ayudar a otras personas que necesitan de su compasión o de su humanidad, es lo adecuado, y tienen que cuidar mucho su salud también, al igual que las personas de Leo, como decíamos antes, que se pueden pasar con la dieta. Las personas de Agua, Cáncer, Scorpio y Pisces, los cancerianos, en una jornada en la cual la luna en Capricornio les trae la necesidad de acordar con otras personas, pero eventualmente puede haber alguna clase de abuso, como decíamos, un límite que se transpone, alguna clase de situación que nos lleva a un miedo, a una especie de extremo, en la cual pensamos en cortar o no una relación, en, digamos, a mandar a pasear a alguna persona, o tener un desacuerdo profundo en alguna clase de acuerdo, en el cual no hay, digamos, forma de arreglar, porque cada persona quiere beneficiarse. Las personas de Scorpio, en una jornada bastante buena, en la comunicación, justamente los escorpianos, con esta angulación del día de hoy, están muy tocados en su actitud, justamente, que tiende siempre a llegar al límite, a llevar a los extremos a las cosas, por lo cual tienen que cuidarse, porque es un día en el cual se pueden desbarrancar las situaciones y no generar nada nuevo, nada bueno. Perdón, las personas de Pisces, por último, muy bueno para la amistad, tienen que tener cuidado, obviamente, por esta tendencia general, en los amigos que son abusivos, o personas que nos llevan al mal camino. En general, las tendencias a los abusos, incluso en las personas que tienen adicciones, es muy probable en el día de hoy, incluso hay un asunto muy particular con el tema de la ludopatía, el tema de la gente que tiene tendencia al juego. Hoy es un día particularmente delicado en ese tipo de asuntos.